Este domingo 7 de julio, alrededor de las 14 horas 20, dos personas violentaron las seguridades de una propiedad localizada en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de Leocapac. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Dos individuos se bajaron de un vehículo. Primero, realizaron alguna acción que asustó al perro, que a decirle al dueño, es muy agresivo y en algunos momentos hasta con él mismo, pero en esta ocasión se retiró hacia atrás y no hizo nada. Los desconocidos forzaron las seguridades de la puerta externa e ingresaron mientras el otro malhechor continúa la marcha del vehículo. Los dos personajes en el interior usando herramientas rompen las seguridades de las puertas. Hurgaron por todo lado, buscando objetos de valor pero no lo encontraron, pues desde un tiempo atrás no está habitada la casa. Lo que se llevaron fue un taladro, sábanas, un celular y una linterna aseguró el perjudicado, quien además indicó que hace un año aproximadamente, cuando allí vivía la familia, fueron víctimas de otro episodio de delincuentes. En esa época se robaron aproximadamente 3 mil dólares, dinero que estaba destinado para viajar al exterior por parte de un miembro familiar. En este mismo predio, la noche del 9 de junio pasado o quizá al amanecer del 10 durante el evento de la elección de la Cholita Gironense 2024, se llevaron tres cabezas de ganado. Dice la persona que entregó estas imágenes que por este sector son frecuentes los actos delincuenciales, por lo que se pide acciones para brindar seguridad. El denunciante aseguró además que las veces anteriores pusieron en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido, pero nunca se les notificó nada. En esta ocasión, dijo que nuevamente pondrá el parte ante la autoridad, pero no espera resultados. Sorpresa le ha causado que, aunque no se evidencia que el perro haya sido golpeado, este denota dolor a cada instante.